Hola chicos, soy David de Animal TV Hoy voy a enseñaros cachorros de Bulldog inglés con dos meses de edad Os voy a enseñar varios cachorros de diferentes colores Para que vosotros podáis apreciar la calidad que nosotros criamos Os voy a dar varias características y consejos Voy a dar varios tips, así que quédate porque Seas o no seas del mundo del Bulldog Este vídeo te va a servir Así que nada, suscribiros antes Y vamos allá, dentro vídeo Pues mucha gente nos pregunta ¿Cómo es un cachorro de Bulldog inglés con dos meses? Bueno, los cachorros de Bulldog inglés Son súper cariñosos, súper bonitos, súper tranquilos Y como veis, esta perrita, por ejemplo, que es una hembra de dos meses De color rojo y blanco Muy cortita, muy acugadita Ya veis que con dos meses ya los empiezo a entrenar, a posar Tenéis un vídeo arriba para que podáis ver cómo entreno a mis cachorros Cuando caéis el vídeo por el sol Primero miraros este vídeo Y nada, como veis, son súper cortitos Son súper bajitos Muy fuertes, la verdad A mí me gusta criar los cachorros Bueno, que tengan un espacio donde puedan salir Ya sea un patio, ya sea una terraza para que les dé el sol A ellos les gusta también recuadrarse del sol Pero también les gusta tomar el sol Entonces me encanta que puedan disfrutar Que puedan comer, beber fuera en el exterior Se hace buen clima, ¿eh? Si hace mal clima No, normalmente lo suelo hacer en primavera y otoño En invierno y en verano no suelo hacerlo mucho A nivel de que puedan estar muchas horas fuera en el exterior Si no, un ratito y ya está Bueno, aquí tenemos otro cachorro Otro color diferente, ¿no? Un cachorro de color atigrado y blanco Ese atigrado es menos pintado Es un atigrado con mucho rojo Por eso mismo las pintas son más pequeñitas Y tiene otro estilo como otros atigrados que son mucho más oscuros Los cachorros hay que sociabilizarlos desde pequeño Estar acostumbrados al contacto humano Tocarlos mucho, acariciarlos siempre Todo con delicadeza No vale la pena ni pegarles ni nada Hay que educarlos siempre con premios Y hay que hacerlo bien Con motivación Con juguetes o premios, como he dicho Pues aquí tenemos otra cachorrita De color rojo y blanco Enseñar ahí la colita Para que veáis que es una colita Estas un poco enroscadas Pero sin que estén pegaditas al culo Para evitar las colas encarnadas Y que después tengamos cachorros con problemas, ¿no? A nivel de higiene Que es muy importante Y que hoy en día Ya se controla mucho Aquí tenemos Una cachorrita Marron y blanco Acabamos el vídeo Que antes os había puesto De esta cachorra Pues esta cachorra Es hija de Campeón de Europa Un perro que tuve campeón de Europa Antium Dream Campeón de Europa De España Internacional No sé 7 o 8 campeonatos Mirad Mirad que expresión más bonita Este tipo de cachorro Que yo entrego a mis clientes Que vienen aquí a buscar Un mundo ¿No? Este es un macho Claro que los machos se ven más potentes Este es un perro Campeón de varios países Ahora ya Pues os estoy enseñando vídeos antiguos Espero para que veáis Cómo han cambiado Son vídeos de cachorros De hace algunos años Este es un atigrado Como veis Con el anterior Que os había enseñado Atigrado Es un atigrado Con más negro en el cuerpo ¿No? Eso ya va a gustos A mí me gustan todos los colores El atigrado Es un color más originario De la raza Es el primer color Y después ya surgieron los marrones Como por ejemplo este Es un Bueno marrones Rojos Marrones Hay gente que le dice Marrones, canelas Este cachorro Por ejemplo Tiene una colita Más de lo que se busca Hoy en día Un poquito separada del culo Recita hacia abajo Recita hacia un lado Eso sería lo que se busca Para ir a competir A nivel de salud Son las mejores También te lo digo Las enroscadas Y como cerditos Y tal y cual No son No son con las que a mí Realmente me gusten Y aparte que no son muy higiénicas Como he dicho anteriormente Como veis Todos los cachorros Son cortitos Con mucha costilla Mucho pecho Mucha espalda Mucho hueso Mucha cabeza Me gusta que salgan Bastante tochetes Y con buenas expresiones Ojos limpios Ojos redondos Que no estén muy cargados De arruga Porque si no Después van a tener problemas Dentrompio O problemas Oculares Cuando tienen dos meses Están comiendo Tres veces al día ¿Vale? Entonces Si tú tienes un cachorro Da igual Bulldog De la raza que sea Y demás Pues es importante Que le tenéis Cada ocho horas ¿Vale? Normalmente Se le suele dar Un cuarto O media taza de café Con leche Depende del tamaño Que tenga Para que os hagáis una idea Después al mediodía Un poquito menos Tipo un cuarto Algo menos Y después Por la noche Otra media taza De café con leche Como máximo ¿Eh? Y después iréis subiendo Paulatinamente Cada semana Aquí veis A otro cachorro Este tiene un color Más leonado ¿Verdad? No es tan rojo Pero bueno Se le sigue llamando rojo Rojo más clarito Este cachorro Se llama Tres y unas Xbok Es un perro Que estoy utilizando En estas últimas cámaras De este año 2020 Al año pasado Este ha sido el padre De varias cámaras Claro Ahora ya es Ya es adulto ¿No? Pero aquí Siendo un cachorro Es un macho Que yo seleccioné En su momento Porque me interesaba Un perro corto Con mucho hueso Con una expresión Muy bonita Con una buena arruga Y buenos aplomos Como podéis ver Aplomofectos Pecho Y mucha mandíbula Como veis Ya los entreno desde pequeñitos Es la única manera Para después poder ir a competir Este es otro atigrado Atigrado y blanco Este es un cachorro Que aquí sí que ya tendrá Dos meses y medio Este Este se fue también Para una familia Todos menos el anterior Han ido a familias Este tipo de entrenamiento Se lo hago Tanto a A los cachorros Que se van a particulares Como los que me quedo yo Para competir Es una manera De tener un control Sobre ellos Es lo que hago yo Con el dedo Para que enseñaros De que no tengo Colas encarnadas Son todas Colas separadas Es una de las características Que se ha cuidado más En los últimos años En el bulldog Porque había mucha cola encarnada Que crecía hacia adentro Y como he dicho antes Se ensuciaba muchísimo Pues siempre Lo que hago yo Es entrenarlos Y de esa manera Los tengo un poco más Equilibrados También se acostumbran Más al tacto Porque les toco la boca ¿Ves? Como hago aquí Les toco los ojos Les toco el cuello Las patas Entonces El contacto humano Es constante Sobre todo Tenéis que tener en cuenta Que los primeros meses Hay que estar muy encima Del cachorro Para educarlo Y para tenerlo En condiciones A nivel de socialización Con lo cual Dejar que lo toque la gente Tocarlo mucho Mira Aquí tenemos Otro cachorro Marrón y blanco O rojo y blanco Como he dicho antes En el bulldog solamente hay Blanco Atigrado Y rojo ¿Vale? Que no os confundan Lo que pasa es que Es un poquito más Más mayor Por eso ya empiezan A tirar un poco más de pata Y tal Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar comentarios Suscribiros Like Y os vemos en el próximo vídeo Hasta luego amigo Soychool 1 AnDIE Chau D A A A B A B B B A Ready